Clips video de polémica, que no, publicaré en ninguna de mis redes, por respeto a Cañita, y que estoy en, contra de los haters. Ustedes, literal, controlan absolutamente todo, pero ahí creo que hicieron algo muy malo, ¿saben? No debieron hacer eso porque, por eso, ahora hay una polémica tremenda y hay bastantes personas que se están peleando y se están insultando, y hay personas que ni siquiera saben el contexto de lo que ha pasado y todo eso. Bueno, entonces, todos estos días vamos a estar así, ¿no? Con los comentarios, con los videos, con las etiquetas, hay cosas muy personales, muy privadas que se han dicho, y todo eso afecta a mi persona, afecta a las personas que están involucradas, y todo por hacer caso al chat, chicos. Y obvio que, entre todas esas personas está mi gente, ¿no? También yo sé que mi gente es, a veces, un poco troll, pero esta vez se pasaron, chicos, esta vez se pasaron a la hora de hacer eso. Y miren ahora las consecuencias de todo lo que se ha sacado, se han salido cosas que nunca debían salir. Hay cosas que nunca tuvieron que tocarse, nunca tuvo que salir esos temas, y ahora ya salieron. Y, miren, o sea, ustedes normal, lo ven por un video, por un TikTok, y se ríen, y la pasan bien, pero los que la pasan demasiado mal somos nosotros, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque están tocando la vida personal de una persona, algo que ni siquiera tendría que estar en las redes sociales, algo que ni siquiera se tuviera que tocar. Eso de ahí me molestó demasiado, porque la gente, hasta yo mandé algo, no sé, diciendo que, por favor, no lo hagan discretamente, y aún así me desobedecieron deliberadamente, chicos. Lo hicieron a pesar de que yo lo había dicho. Pero, bueno, ya está, no podemos hacer nada, las cosas ya están, lo hecho ya está hecho.